Hola a mis compañeros, las tarjetas del parque. Sarparemos alrededor de la 1 y 4, navegaremos por la costa oeste de Tenerife hasta los acantilados de Los Gigantes y seguimos hasta la Bahía de Masca. Allí tendremos una pequeña parada durante la cual pueden tomarse un baño en las cristalinas agua. Durante el trayecto les será servido un pequeño almuerzo que tienen que incluir en el precio, también tienen que incluir en el precio todas las bebidas y les serán servidas en el bar. Tenemos refrescos, cerveza, vino y agua. Después de la parada de Masca iremos en busca de las gallenas y también con mucha suerte de los delfines. Durante la excursión nuestro guía a bordo les dará toda la información. Estaremos de vuelta alrededor de las 6 de los cuartos. Por favor, dirízanse directamente al autobús número 6. El número estará en la parte delantera del autobús y este regresa a Puerto de la Cruz. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, dirízanse a mi compañero, por favor, por favor. Muchísimas gracias y que tengan una buena acusión. Gracias por favor, dirízanse a mi compañero, por favor, dirízanse a mi compañero, a máscara, a mi compañero, este al passive, a máscara, para no ser, ¡Gracias! El bus número 6, la número 6 está en el bus de la cruz, y ahora van a volver al puerto de la cruz. Si hay preguntas o algo que necesitan, si necesitan, me o mi compañero de la cruz. Muchas gracias y muchas gracias. Ok, estamos llegando a 15 minutos en Turana. Por favor, irse a la izquierda en el surca del bus. En el bus, hay un teléfono de la cruz. En el bus, también tenemos un teléfono, pero en el bus, le costan 50 centes. En el bus, por favor, me siga a la cruz, y a mi compañero, los pasos. Vamos a la cruz de la cruz, en el rostro de la cruz, y luego continuamos a la cruz de la cruz. Ahí venimos un teléfono de la cruz, que es posible, por ejemplo, el teléfono de la cruz. En la extracción del bus, hay un teléfono de la cruz. También se siente la cruz. El teléfono de la cruz, y un bol en el bar, y uno apuntó la cruz. Miramos, vino, y agua. Después de la cléutica, transporte, o reír, también un teléfono de la cruz. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video